De mi puedes confiar, de quien si no de mi Y juntos hablaremos de tu edad Conozco tus problemas, y sobre tu pasado, también yo sé Prueba a llamarme amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer, una vez más Déjame ayudarte, a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, bésame, volvamos a empezar La vida te ha probado, en tu más linda edad Te ruego que ya dejes de llorar Sé que te cuesta mucho, borrar de tu pasado La soledad Prueba a llamarme amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer, una vez más Vente a mi ayudarte, a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar